Música Música Ahora los caballos, los cinetes van a saludar al alcalde provincial Richard Alecruz Música Ahí está el saludo de los cinetes de caballos de paso Y van a saludar a nuestra primera autoridad de la provincia de Islay Por darle la ocasión, la oportunidad de poder hacer este equipo de espectáculos aquí en Moyendo Transmisión en vivo en directo para toda la provincia de Islay a través de bochendinos.com Voz y Majan para el Perú y el mundo entero Muy queridos puntos con la red más importante de toda la provincia de Islay Música Están esperando que venga la autoridad, está por acá cerca Para recibir el saludo de los cinetes de los caballos de paso que han venido desde la zona de punta de bombón Hasta los amigas Sarita Corriendo Sarita Música 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 Ya está el alcalde provincial Richard Alecruz Música Para recibir el saludo Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Aquí en el sector del campo de aterrizaje Transmisión en vivo, en directo para toda la provincia de Islay Y se va a lo tambeño Señor Guillén, vaya para atrás señor Guillén Lo va a ajustar para que se agarre Ahora sí, lo están ajustando para su pie Ahí está el alcalde Recordando viejos tiempos en la chacra Ahí está ¡Ey! ¡Ey, ey, abre, abre! ¡Ahí está! ¡Ahí está el alcalde recibiendo el aplauso de la concurrencia! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muchas ganas! ¡Ahí está! ¡Muchas ganas! ¡Muchas ganas! ¡Ahí se le hace el ritmo de Jesús! ¡Ahí se le hace el ritmo de Jesús! ¡Ahí se le hace el ritmo! ¡Ahí se le hace el ritmo de Jesús! 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 ¡Van a hacer un barrido! ¡Ahí se le hace el ritmo de Jesús! 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 ya se retira el alcalde con el aplauso de la concurrencia gracias amigos que tal novedad novedad de este presentación de los amigos caballos de paso siempre con la animación la animación de la banda que es el marco interesante musical aquí este evento que se realiza por la primera vez en Moyendo en Moyendo se realiza por la primera vez en nuestra localidad transmisión en vivo en directo para toda la provincia de Ilay colegas que se están acercando de varios medios de comunicación para espectar este hermoso espectáculo que tiene de todo tiene de todo tiene caballos de paso gastronomía juegos inflables para toda la familia amigas y amigos de Moyendo y toda la provincia de Ilay según parece que viene ahora la marinera viene ahora la marinera según lo que nos están indicando transmisión en vivo directo para toda la provincia de Ilay repetimos vean el marco el marco interesante de este de espectadores aquí en este ruedo de lo que significa amigas y amigos este santas tradiciones en la ciudad de Moyendo nuestra colega Daniela Ibar que está en otro punto junto con la calle tomando una foto más fotográfica que vamos a subirla en breve a las redes sociales aquí en vivo en directo para toda nuestra provincia de Ilay una amplia playa de estacionamiento al ingreso lo que hemos podido observar una amplia playa de estacionamiento y en breve ya va a empezar lo que significa el tema de la marinera los parejas que van a bailar la marinera aquí con el acompañamiento de la banda de música con el radio que van a bailar «CORRESME» 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 de la banda ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Este es el segundo punto de la gastronomía en Santas Tradiciones.